Estamos de cero a cien de la nada, o sea, o se corta el audio de todo eso. ¿Qué tal la pisa? Cuenta. Kenny no volvió a dormir a casa. ¿Debisteis de pasarlo, bomba? Sí, genial. En cuanto lo veas se va a enterar. ¿Pero qué te hizo? Me dejó plantada. Tu hermano ya me empieza a saltar. Pero, entonces, si no estaba contigo... ¿Crees que le ha pasado algo? ¿Y Josh? ¿Dónde está Josh? Venga, deprisa. El director siempre nos está vigilando. Señor Garrison, cierre las puertas y envíeme a los que lleguen tarde. Sí, aprovechad el sol mientras brille. Sentaos y silencio, por favor. Horrible lugar, loco. Hola, chicas. ¿A qué vienen esas caras? Kenny ha desaparecido. Tú no sabrás nada. ¿Por casualidad? No. Estuve toda la noche con el reportaje. Nadie lo ha visto desde anoche. Empiezo a preocuparme de verdad. Ya sé. Los extraterrestres lo han abducido. Han hecho experimentos con él y lo han matado. Josh. Ok. A tu sitio, por favor. Chiste. Bien. Hoy vamos a hablar de genética. Deberíamos llamar a la policía. Y en concreto de las mutaciones... Eh, si no aparece, ¿por qué no quedamos en la cafetería a las seis para buscarlo? La poli se lo dirá a mis padres. Genial. Mi primera investigación real. ¿Qué tal? Genial. Mi mejor amigo se perdió. Es mi momento, me presento. En este instituto no funciona nada. Nos vamos de ello. Te he hecho pija, boluda. O sea... Cagarás el lenguaje siendo una coca. Vamos, necesitamos pruebas de la investigación. Silencio. Ahí hay alguien. A ti estás, a la novia, al amigo. Está cerrada. No pasa nada. Es el Vedel. El Vedel. Pero, ¿cómo salimos de aquí ahora? Hola, espaciado. Encontré un viejo plano del instituto que nos puede ayudar. Un compañero del equipo de esto. No, no, no puedo. No puedo. ¿El otro antes? ¡Ay! ¡Start! ¡El Start era! ¡Eh! ¡Eh! ¡Simio! ¡No matas a Simio! ¡Ja, ja, ja! ¡Me hice acordar de eso! ¡Ah, cagado! ¡Uy! Tengo que guardar lo que quieras. Es como el resto. Si nos pescan, nos van a echar. Eso seguro. Ahora que tenés... ¡Ah! ¡Candalismo! ¡Ja, ja, ja, ja! No llevo dinero encima. ¡Pero te vas a ir! ¡Viva, boluda! A falta de una o de dos. Hay que agarrar un monstruo. Acabo de agarrar un monstruo. Otro monstruo. No, no se me voy a coger una. Ah, mira. El pago es tanto rápido. Pero yo quiero correr como que juego un... Es que... No, pero... No, pero ese es el caminata normal, boludo. Oye, tenía que atentar justamente que me puse para el destello, para... ¿Por qué no te agarras esto? ¿Por qué no te agarras esto? ¿Por qué? ¡Ah! Porque todavía no son un... La puerta... Es aquí... Creo que hay que forzar esta puerta ¿Puedes darle órdenes a no sé qué? Sí, sí Porque... Escuchame Para que es la negra o la rubia ¡Ja, ja! Es de cristal, está cerrada Ah, es de cristal, o sea... Creo que hay que forzar esta puerta Creo que puedo forzar esto Get forzada Get forzada ¿Qué es eso? Yo dale Ah, pero... ¿Es uno Sartatak acá? Tenemos el inventario con... ¿Qué estamos haciendo? No, 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 no Es para la hermana del tío, ¿y tú? Un alambre ¿A abrir una cerradura? Mucho de alambre... Maté un pulsado... ¿Qué? Una cosa con esto Dale, has conseguido ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué espectacular! Ah... ¿Qué? ¡Vamos! 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 ¿Dónde están? No. Anuncia con las drogas. ¿Por qué no? Eso no importa. Está brillando como si... Hay que ir a lo cuarto. ¡Aquí apesta! Me voy, me voy, me voy. Tengo la cabeza realmente sucia. Vamos con el tramo de interna. Acá es que... aquí voy a mostrar eso como... Es genial aún. ¿Verdad? ¿Dónde la conseguimos? Se lo añado. ¿De dónde viene esa corriente? Ya sigo, va. ¿Puedes saber? Sí. Amigo. ¿Hay algo? No. No. Bien. Tenemos que estar con la linterna. Para el baño de los zombies. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No. No. Destello de luz. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jet alumbrado! O sea... No. No sé. No sé. Vamos a ver lo que hayó aquí. ¿Dónde está? Exploremos este cuarto. Vamos a ver que hay aquí. Exploremos este cuarto. Vamos a ver que hay aquí. Cuarenta, vale. Ahí está. Ahí está. Ah, bien. Fuego. Fuego. Hidrio. Get. Abierto. Parece que ha perdido en esta aula. Está basura. ¿Cómo haces eso? Un destornillador. Ah, ah, ah. Ah, ah. Toma. Ya tenemos la herramienta. O sea, el baño de mujeres. No saben encontrar. ¿Qué es lo que pasa aquí? Prefiero no saberlo. Yo pregunto que si hay algo que está pasando realmente fuerte. ¿Por qué estamos solos? O sea, ¿por qué no están los demás compañeros alarmados por la situación? A ver, acá no va. La, 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 la... La musiquita, la verdad que... Increíble. ¿De dónde viene esa corriente? No se puede abrir si no. Pues afara la herramienta. No se puede abrir. No se puede abrir. No se puede abrir. Exploremos este cuarto. No hace nada. No hace nada. Fuera que te parió. No pienses. ¡A la cámara! ¿Dónde porongas allí? ¡Pusha! ¡Fuarte! ¡Va! ¡Va! ¡Vamos! 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 ¡Abre la escuche! ¡Es inútil! Esta llave oxidada tiene que abrir alguna puerta vieja de por aquí. Tanta pista, ¿me entiende? Sí. ¿Qué va a decir? 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 La llave está en mi móvil, corta. ¡Hostia! ¡Ah! ¡Mirad! ¡Estamos poniendo maravilloso! ¡Shh! ¡Agne no es ruido! ¿No soy yo? ¿No? ¿Eh? ¿No? ¿No? ¡Oh! ¿Qué va a decir? ¿Sí? 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 ¡Vuelve! Ah, ¿ya está por detrás? Sí que está a tope. Acuérdate que está cerrada por dentro. No he echado esto. ¡Pesilos! ¿Pesilos? Sí. O sea, date cuenta de lo viejo que es el juego que no tiene para algo. Es una locura. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Aquí vemos. Está arriba de este lado, ¿no? Igual, mira, si nos vamos al tema, mi personaje mira para abajo. Sí que es una realidad. Oh. Oh. Ah, es otra detrás. No, ya es así. Es así. Ah, mierda. ¿Qué es ese ruido? ¿Cómo? Ah, mirá. Es que es el ruido. No me imagino. A parte, ¿cómo está escrito, bol***? Está hecho, está escrito con Comic Sans Show. No me imagino que se levanta del año. Ya. Lee. Uh, ¿sabes una barca? ¿Cómo puede ser el barca? ¿Podría ser el barca, de ahí? ¡Hajajajajajaj! ¡Si se ven aquí! ¡Apajar! ¿Eh? ¿Qué pasa? Pará, pará, pará Recuerdo que una vez me salté un acto escolar con amigos y esconderse de la bise era como un juego ¿En serio? ¿Se hacía eso? Ah, puedes agarrar eso Has agarrado alto fierro ¿Pero qué es este salón? ¿Por qué está esta parte? ¿Por qué no pasa? Sí, sí, yo te vi Yo te vi Yo te vi a tope ahí No te seguís porque me agarraban de la pierna No pasa nada No, no, no Seguí agarrado Bueno A ver La vuelta Ah, la negra está acá ¿Volden ha abierto abajo? Podemos salir ¿Volden está abierto? Abrió abajo Podemos salir Toma Hermoso ¿Cree usted que saldrá viva de aquí? Déjame en paz, ¿de acuerdo? Voy a llamar a la poli ¿Y usted, Sanon? ¿Algún comentario? Para, por favor, estoy muy asustada No, no me queda batería No me extrañes, llevas horas filmando No es posible ¿Ha habido suerte, Ashley? Maldito teléfono, aquí no tiene cobertura ¿Qué hacemos ahora? No hay elección, tenemos que decírselo a Friedman ¡Nosotros tenemos aquí nuevo! ¡Ah, bien! ¡Otro, algo! ¡No! ¿Please hacerle celebrate? ¡Vamos a... Ah, por lo menos No hay tiempo , no hay tiempo No hay tiempo ¿Qué es eso? ¿Pero qué es todo eso de nativo? Lo apetente que sea. A ver, ¿es edificio de administración? Es para abajo a la izquierda. ¿Dónde está ahí? Busquemos a ese imbécil antes de la noche. Empiezo a tener frío. Voy a volar. Dios mío, ¿qué es lo que pasa en este instituto? El serio, parece el cuarto de mi hermano. Pero bueno, bate profesional. Vandalismo. La mía se podía decir, bueno, está, era para probar si había daño amigo, pero la de él fue de odio. Viene así. Un arma. Ahora tenemos más posibilidades. Pero bueno, pero, a ver, estamos en una escuela. Estamos en una escuela, un arma acá, tranqui. Y ahora, ¿no? Eh, agarrada, ¿qué es eso? Frickman está en el edificio. Tenga la dirección. Voy a cambiar de adjetivo. Tenga la dirección. Eh... Happy. La que sea, tenés bono. Es una escuela estadounidense Cuando tenés razón Tenés razón O sea No puedo agarrarlo a la linterna Si no te sacas el arma Vamos a ver El botón retroceso Por favor Definición Definición No puedo agarrarlo a la linterna 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 No puedo agarrarlo Porque no puedo agarrarlo a la linterna ¿Deja pegarla? ¿Ahora tí? La linterna Ah, mejor Jodeme, ¿serio? Ah, ahora no la tengo Ah, vaya Ah, yo tengo como armas Para dar Ah, dar, dar, te puedo dar Puedo dar, dar todo Eh, cuando la verdad Dar Joder, que dado ¿Eso? Esta cerradura parece frágil Poludo, parece fino Poludo, parece fino Poludo WTF, esto de repente ¿De dónde salió? No se ve absolutamente nada De acción, boludo Pero, ¿estás jodiendo? Ah, está, la luz, la cosa de curar Parecía así, o sea, ¿para qué me decís que esta puerta de no sé qué parece que se puede abrir? No, no Si Si Ok, mirá, o sea, mirá Ah, ¿estás jodiendo? ¿Estás jodiendo? Es que boludo, ¿dónde estamos, en serio? Si Llegamos en... ¿Hay una cadena? ¿Qué? ¿Para abrir con esto? Espera Ah, pero hay una cadena La ping ¿Qué es el ruido? ¿Cuándo es eso? ¡Llegó! ¡Llegó! Te han hecho mierda todo de esta escuela de mierda ¡Con la mierda! ¡Llegó arresto eso que me parió! La cárcel por preventiva se hace sobrecalientando Necesito Asma, ella se empieza a pelear. Es ácido sulfúrico, será mejor que tenga cuidado. Así por agarrarte o sea la puta. Che, que te echo mierda. Pan rojo. Vea, vea. Ahí. Ya me siento mucho mejor. Me tomo un monster y pa'lante. Me tomo un monster y pa'lante. Pum. Pum, marketing, pum. Es que la música se vale. Pum. Pum. Ei, ahí la arma. Va a salir una vez, pero no. A ver, no. Ahí está. Ahí está. Ahí está. vamos por la red pero no hay que ir por la de Friedman el despacho de Friedman está en el lado oeste del instituto esta tiene echado el pesqu... arriba como va? que pesqu... pesqu... ya estamos en la de Friedman exploremos este cuarto ese cuarto no estamos hackeando las clases Stan, que estas haciendo aqui? nada, solo estoy corrigiendo mis notas si quieres por 50 pavos puedo hacer lo mismo con las tuyas oye deja de hacer el payaso y tu que haces por aqui? pasa algo? que? no lo has visto en los pasillos? los monstruos que deambulan? es un infierno no se que habras estado fumando, pero tienes que dejarlo pero, estas diciendo que no has visto nada? no has notado nada raro? has escuchado? bueno, todo raro en este instituto y que crees tu que son esos ruidos? no estoy de broma, no encontramos a Kenny que? deberias dejar de vacilarme hasta hirieron al profesor Walden y ha tenido que ir a la enfermeria estamos atrapados tenemos que avisar a Friedman si queremos salir del instituto vaya, tu historia empieza a interesarme vale, voy contigo, pero sera mejor que dejes de vacilarme ok voy a... para... claro que... realmente puedo cargar... ah fuck, como guardo? quieres que vaya contigo? me puse a pensar que todavia no hemos guardado no si? aaaa muy bien, esta guardado ah, lo dice, si si he cogido 3 vasos deberia ser su... bueno, gente voy a parar 3 vasos? no van 4 a directo este... aparte tengo hambre asi que voy a merender no se? vuelvo... vuelvo en la... muchas gracias puede estar muchas gracias es una de las... no... voy a parar voy a parar la la